Música Bienvenidos a su programa Show Manual Las invitamos a que vengan y nos vean todos los días De lunes a sábado con programas nuevos Y el domingo con repeticiones Si tú quieres aprender a tejer O quieres aprender a maquillarte A hacer un pastel o a cocinar Bueno, pues este es el lugar correcto Solo con una conexión a internet y un dispositivo Nos puedes ver todos los días Así es que haznos tus comentarios Dale me gusta a las publicaciones Y aprende todos los días También, bueno, te vamos a invitar a nuestra tienda Show Manual Que está aquí mismo en la página Y donde podrás adquirir muchos productos Servicios, talleres Y muchísimas cosas más El día de hoy vamos a tener a la monedía Con la sección de estambres y crochet Vamos a verlas Hola chicos, muy bien Pues ahora Estoy muy contenta de estar aquí Para empezar Mi nombre es Denise Fernández Este, vengo de la monedía Y este, vamos a seguir dándoles tips Para este, tejer muñecos a mi curumis ¿Ok? Vamos a partir de esta bolita que tengo aquí empezada Para enseñarles y decirles Cómo hacer disminuciones Vamos a usar el relleno Y vamos a cerrar nuestra pieza Comenzamos Muy bien Este, aquí tenemos ya una pieza Este, en forma de esfera Comenzada Vamos a hacer Lo que serían las disminuciones Para empezar nuestra primera disminución Aquí estoy justo antes Un punto antes de mi marcador Que es el inicio de mi siguiente vuelta Vamos a quitar nuestro marcador de punto Y vamos a iniciar nuestra primera disminución Como la palabra se dice Vamos a disminuir de dos puntos Vamos a hacer solo uno Entonces vamos a tomar hebra Desde el primer punto Que tenemos enseguida Y la vamos a traer enfrente Ahora vamos a meternos al segundo punto A tomar hebra Y traerlo también enfrente Y teniendo así nuestras tres hebras en nuestro gancho Hacemos lazada Y cerramos nuestro punto Para obtener una disminución Es decir De dos puntos Nos quedó únicamente uno Al finalizar esta disminución Volvemos a colocar nuestro marcador Porque es nuestro primer punto de la vuelta Ahora vamos a continuar Haciendo disminuciones Alrededor de la vuelta Para ir haciendo cada vez más pequeño Nuestro Orificio Ahora un poquito Aquí me voy a detener Para poder ingresar el relleno Antes de que sea muy pequeño El agujero Vamos a agarrar nuestro relleno Lo esponjamos un poquito Lo suavizamos Y lo metemos en nuestra pieza De manera que no nos queden bolas Dándole una figura Y una forma Que nosotros deseamos Tenemos todas nuestras disminuciones Para cerrar esta pieza Vamos a hacer un remate Quitamos nuestro marcador ¿Sí? Rematamos aquí con un punto deslizado ¿Sí? Es decir Solo vamos a hacer lazada Y lo vamos a pasar A través del punto Y a través Del del gancho ¿Sí? Hasta acá Volvemos a rematar Volvemos a rematar Apretamos Y dejamos una hebra Un poquito larga Para poder cerrar El hoyito Que nos está quedando aquí Afinzándola A través De la hebra de afuera De todos nuestros puntos Uno Dos Dos Tres Cuatro Apretamos ¿Sí? Dejamos Que se cierre Funciéndolo Y aquí ya Para terminar Hacemos un remate Como costura De mamá Lo rematamos así Y escondemos la hebra Muy bien chicos Pues aquí tenemos ya Hecha una pequeña esfera Que pues Abarca Lo básico Para empezar a hacer Cualquiera de los muñecos La armonería Pueden buscarlo en internet En Facebook Como la armonería Y estamos a sus órdenes Les agradecemos mucho Y nos vemos la próxima Bye